¡Qué lindo mi torito, mi torito garaño! ¡Va siguiendo a la vaquita! ¡Hacia mi torito, mi torito garaño! ¡Corre, corre por el campo! ¡Qué lindo mi torito, mi torito garaño! ¡Va siguiendo a la vaquita! ¡Hacia mi torito, mi torito garaño! ¡Corre, corre por el campo! ¡Va solquita ya no llores! ¡Ay, cuando grita ya no sufras! ¡Verás que pronto volverá nuestro torito enamorado! ¡Va solquita ya no llores! ¡Ay, cuando grita ya no sufras! ¡Verás que pronto volverá nuestro torito enamorado! ¡Qué lindo mi torito, mi torito garaño! ¡Va siguiendo a la vaquita! ¡Hacia mi torito, mi torito garaño! ¡Corre, corre por el campo! ¡Va solquita ya no llores! ¡Ay, cuando grita ya no sufras! ¡Verás que pronto volverá nuestro torito enamorado! ¡Va solquita ya no llores! ¡Ay, cuando grita ya no sufras! ¡Verás que pronto volverá nuestro torito enamorado! ¡Cucho y cucho, cumbia y cucho, ay, beita patrón santiaguero! ¡Tomaremos, brindaremos, por el torito enamorado! ¡Cucho y cucho, cumbia y cucho, ay, beita patrón santiaguero! ¡Tomaremos, brindaremos, por el torito enamorado! ¡Rompe los zapatos! ¡Doctor Efraín, cerrado y esposa! ¡Ana Melba, costa! ¡Siempre por aguas! ¡Siempre por aguas! ¡Hay, ha, 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 ha!